¿Cómo está el facha, no? Señoras y señores, qué lujo. Jimmy Lennon Jr. Bienvenido. Bienvenido, amigo. La indicación para Jimmy. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Y a todos mis amigos argentinos, bienvenidos, aficionados al box, al famoso Luna Park en Buenos Aires, Argentina. Ahora presentando la pelea principal de la noche en una promoción de Phoenix Entertainment Group, EOR Promotions. This bout is sanctioned by the World Boxing Organization, sanctionada por la OMB, Presidente Francisco Valcarcel, Supervisor Rolando Marcos Hermoso. Ahora presentando a los jueces, and now introducing to you our judges scoring from ringside, de Miami en los Estados Unidos, Rocky Young. De San Juan, Puerto Rico, José Roberto Torres. Y de Chicago en los Estados Unidos, Bill Lurch. Y el referee de Nueva York, Sammy Verowett. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche. All right, fans, here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO, Junior Batamweight Championship of the World, 12 asaltos por el Campeonato Mundial, OMB, peso, super gallo. Ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Luna Park en Buenos Aires, y it's showtime. Introducing first the challenger on my left, fighting out of the blue corner, wearing silver trunks, he weighed in at 114 and three quarter pounds, presentando al retador, en la esquina azul, vestido en pantalones plateado, y pesando 52 kilos, 0.50 gramos. With a record of 27 wins, one loss, he has 23 big wins coming by, way of knockout, and ranked the WBO number one contender. Con un record de 27 victorias y una derrota, tiene 23 ganadas por la via del knockout. Clasificado número uno, peso, Junior Gallo, de la OMB, aquí está el retador, de Nicolás Romero, Estado de México, presentando Felipe, Gallito Orucuta. And his opponent across the ring, the defending world champion on my right, fighting out of the red corner, wearing yellow trunks, he weighed in at 114 and one half pounds. Y su rival, el campeón mundial en la esquina roja, vestido en pantalones amarillo, pesando 52 kilogramos. As a two-time world champion tonight, he is making his 26th world title appearance, with a record of 38 wins, one loss, two draws, and 20 wins coming by, way of knockout. Con un record de 38 victorias, una derrota y dos empates, tiene 20 ganadas por la via del knockout. Damas y caballeros, demos la bienvenida al campeón mundial dos veces, y actual, el campeón mundial OMB, peso Junior Gallo, el legendario campeón y orgullo, de Trelew, Chubut, Argentina, aquí está el único Omar, el huracán Norváez. Y aquí está el referí Sammy Virouet. ¡Bockeadores! Ok, Omar, Felipe, le di las instrucciones claramente en el camerín, ok, espero que sigan mis instrucciones, que se protejan a todo tiempo, que peleen duro, que peleen limpio, suelte. Señoras, señores, todo listo, luego de la excelente y brillante presentación de Jimmy Lennon Jr., Larváez. El árbitro Samuel Virouet, de los Estados Unidos, ya lo dirigió a Narváez en tres oportunidades, con Rexón Flores en la provincia de Córdoba, con Iván Pozzo, esta pelea fue en Vigo, en España, y con Rayón Tawitfil, en Chubut. Ahí está, Samuel Virouet. Narváez, Arocuta, título mundial Supermosca, lo empezamos a vivir junto a todos ustedes, boxeo de primera, título mundial Supermosca de la OMB, va a sonar la campana, segundos afuera, estamos en el luna, sonó la campana, pantalón amarillo para el campeón, mucho más alto el mexicano, casi, casi la misma talla, que tenía César Seda, el puertorriqueño, que enfrentó a Narváez en Bahía Blanca. Ya lo conocimos al huracán, estudia mucho en las primeras vueltas, a su rival, va de menor a mayor. con la izquierda, tratando de marcar la distancia al mexicano. Luego del muchicio, que fue la presentación de la pelea, ahora el estadio en absoluto silencio. La primera incógnita es a ver si Orocuta, revalida su muy buen récord de 27 victorias, y una derrota. Y en lo locau que tiene. 23. ¿Qué tal? Habrá que tener mucho cuidado entonces, perdió un fallo muy discutido frente a Rosas, que iba a ser el rival original de Narváez, otro mexicano. Salió muy contemplativo, y expectante el mexicano. Yo imaginaba otro arranque del boxeador mexicano, quizá metiendo presión. Narváez ya lo conocemos. Trata de estudiar su rival en las primeras vueltas, de medirlo, fallando con la derecha por arriba. Primer arresto ofensivo del campeón mundial. Quedaron embargados, cuidado. 1'70 mide el mexicano. Teniendo en cuenta que se recomienda no dar el asalto igualado, cada aproximación puede ser determinante en un asalto cerrado. Aún con pocos golpes, como está ocurriendo ahora, quería llegar con esas dos derechas. No lo logró el mexicano. A izquierda de Narváez, sobre el pecho de Orocuta. Falla con la derecha el mexicano, bien cubierto, por el guante izquierdo de Narváez, que gira y mete la derecha a fondo. La derecha de Orocuta, no se quedó atrás. De a poquito, se va calentando la pelea. Boca siempre en la mejor distancia de acuerdo a su estatura y el recorrido de los golpes en mexicano. Siempre manejando en la media y larga distancia. Narváez que tiene que achicar, tratar de meterse adentro. Ha logrado cortar la distancia Narváez a pesar del buen alcance de mano izquierda de Orocuta. Da la impresión que la tira con mucha pimienta, a la derecha de Orocuta. Recién apuntó y llegó al pecho de Narváez. Habrá que estar atento con esa descarga. Se está yendo, se va, se va el primer asalto. Golpes a lo franco por parte de Orocuta. Buscaba con la izquierda Narváez sin llegar. Está midiendo la distancia Narváez. Diez segundos finales. Se va la primera vuelta sin golpes. En la larga distancia, aquí la chica Narváez. No llegaba con la izquierda. Tiene que estar atento a la derecha del mexicano. Suena la campana. Les proponemos una breve pausa y ya volvemos al luna. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Omar Narváez. Nueve para el mexicano Orocuta. Con muy poco, Omar Narváez se quedó con la primera vuelta. No se aplica el medio punto, como lo ampara el reglamento argentino. Se recomienda no dar empate. Por eso, con muy poco, Narváez se quedó con la primera vuelta. Con los primeros tres minutos, Walter. El comentario de Sergio Charito en boxeo de primera esta noche. Ya ganó Brian Castaño. Tercera pelea profesional. O cuarta, lo recuerdo. Después lo vamos a ver. Cuarta. ¿De quién hablan? Brian Castaño. La sexta. Claro, hay que juntar las dos de la liga, ¿no? Tres más dos, cinco y esta seis. Seis, entonces. Nos juntaba las dos de la liga, de la Aiva. Estamos en el segundo round. Gran victoria de Ahumada sobre Mojarra Valori. Ganó Cuenca sin lucir por puntos. Feliz cumpleaños para Mario Tedesco, su técnico. De acuerdo al planteo que está ofreciendo el mexicano, daría la impresión que lo mandaron a no exigirse en las primeras vueltas. Veremos qué pasa. Si es que continúa la pelea, si se alarga, qué ocurre de la mitad hacia arriba. Por ahora la mano izquierda es de sondeo por parte de Orucuta. Vamos a ver si a esa apertura de mano izquierda le agrega el recto de mano derecha. O si la cruza, por cierto. Hay que pegar arriba del bajo de la liga del cinturón. Marcaba Piroumet. Ahora Oculta, que llegaba con esa derecha y con la izquierda. Bien cubierto estaba Larváez. La iniciativa la tiene el huracán. Otra vez, la derecha más arriba, la dice el árbitro. Es que da el paso atrás Larváez. Justito. Quiere meterse adentro de Larváez. Toma sus recaudos. Es peligroso, ya lo dice su récord. El mexicano quería llegar con la derecha arriba. Otra derecha más abajo en la tercera. Estoy diciendo que la suba. La próxima vez te va a dar un árbitro. Súbela, ¿ok? Let's go. Llamada la atención de Piroumet. Por tercera vez pegó debajo de la liga del cinturón. Busca arriba ahora. Tiene que salir de ahí Narváez. La derecha de Orucuta. De izquierda en los flancos. Empezó a descargar el mexicano, a soltarse. Lo ha hecho bien. Con justeza y distribuyendo el castigo. Y buscando el cuerpo. Quiso levantar con la mano derecha. Lo va a buscar el mexicano más decidido. Estuvo expectante en la primera vuelta. De izquierda de Narváez. En cross. Otra vez Narváez con la izquierda para sacárselo de encima en cross. Es peligrosísimo el mexicano. Pega con mucha dureza. Buen pa' justito Narváez. Orucuta es ahora el que toma la decisión de buscar el ataque. La respuesta de Narváez con esa izquierda. Buen pa' las piernas a Narváez. Que no se quede quieto. Se va el segundo round. Sigue buscando el mexicano. Le cuesta encontrarla ahora. Lo está midiendo con la izquierda. Atención con la derecha. Que va a salir. Salve justo la derecha. Bien cubierta por Narváez. Cuando sonaba la campana final del segundo round. Ya venimos. Muy bien. Regresamos a Luna Park. 10 para el mexicano Orocuta. 9 para Omar Narváez. La pelea para Bolsó de primera. Igualada en 19. Mayor actitud del mexicano. Y llegó con golpes más claros. Sobre el cuerpo del campeón del mundo. Sereno le hablaba. Y bajito Nacho Baristán al oído a Felipe Orucuta. Tal cual es su estilo. Maestro de maestros. Va a buscar decidido el mexicano. Que encontró los huecos en la vuelta anterior. Para filtrar en dos o tres oportunidades la derecha. Por eso se quedó con el round. Narváez con derecha y con izquierda. Para anticiparlo. No digo que tendría que plantarse a cambiar golpes. Pero me parece que van a ser interesantes y muy importantes. El movimiento de pierna de Narváez. La movilidad. El traslado. Para un ataque vertical del mexicano. Que es peligroso cuando se acerca. Cuando logra la distancia. Se lo sacó de encima con la izquierda. Engancho ahora a Narváez. Desafiante peligroso el mexicano. Busca abajo. Con el gancho de mano izquierda. La derecha arriba. Cambian los ángulos de disparo permanentemente. Responde Narváez. Izquierda de Narváez. Pero dentro tremenda. Entró bien. Entró sobre la cara de Orucuta. Lo frenó. Lo paralizó el mexicano. El mejor golpe de la pelea. Tremenda izquierda. Corta en recto. Retrocedió el mexicano. Lo va a buscar. Llega con la derecha. Ahora Narváez otra vez. Toma temperatura la pelea. La mayor gama de recursos y técnica de Narváez contra la potencia del mexicano. Cuando se empezaba a acomodar Orucuta. Cuando se empezaba a sentir cómodo en el cuadrilátero apareció Narváez. Con un golpe exacto. Seco. Recto. Y firme. Y otra vez a esa izquierda. Sobe la cabeza de Orucuta. Que va muy vertical. Muy erguido. Empieza a aflorar la inteligencia para manejar los tiempos y la distancia. Acomodarse en pelea según la conveniencia del campeón del mundo. El trabajo defensivo de Narváez lo dejó desahidado al mexicano. Lo frenó esa mano a Orucuta. Venía en franco ataque en seguro. Otra esquina de Narváez en que lo suelo queda de Orucuta. Y otra derecha arriba. Le cuesta encontrarlo al mexicano ahora. Aflora toda la gama de recursos técnicos de Narváez. Le paralizó el crecimiento Narváez a Orucuta. En esta tercera vuelta. Y lo desorientó. Aunque va a buscar el mexicano. Ya sabemos cómo son los mexicanos. No dan pausa. No dan tregua. Van a buscar permanentemente. Buscando a Narváez. Amagando con derecha. Se va. Se va la tercera vuelta. Es Orucuta que lo va a buscar. Decíamos que el trabajo de pierna de Narváez va a ser clave y fundamental en el desarrollo del match. Y ha sido en esta vuelta. Busca a Orucuta. Izquierda de Narváez arriba. Va a sonar la campana. Final del tercero. Nos quedamos, lo dice el Turu. Porque vale la pena comentar lo que fue esta vuelta. Charito, es todo tuyo. Diez para Narváez. Nueve para el mexicano Felipe. Orucuta. Veintinueve para el campeón del mundo. Veintiocho. Para el retador azteca. Y ahí vemos el golpe más claro que habíamos marcado en el combate. Sobre un avance paulatino de Orucuta. El campeón del mundo lo paralizó. Como lo observábamos recién. Y aquí con el toqueteo, con el cruzado de mano izquierda. Orucuta Narváez empezó a ganar reconocimiento a lo largo de la tercera vuelta. Y a nuestro entender, marcó una nueva diferencia. Repetimos. Veintinueve para Narváez. Veintiocho para el mexicano Orucuta. Así trabajan en el rincón del campeón. Esteban Libera. Segundos afuera. Cuatro raras. Esteban Libera. Gustavito Corti siguiendo la transmisión de boxeo de primera. Como así también Adrián Rodríguez. Que me dice... Y es verdad, tiene un parecido a Carlos Zárate. Felipe Orucuta, que fue la campeón mundial Gallo. Gran boxeador mexicano. Que no sé si no habrá pasado por las manos de Nacho Bernstein, ¿no? Que perdieron una pelea muy ajustada con el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Y se retiró del boxeo. Vamos en el cuarto round. Busca que el mexicano le quiere cerrar la salida a Narváez. Buscando con golpes al cuerpo. Quiso levantar con la perca de mano izquierda. Salió pegando Narváez con derecha. Fallaba luego con la misma mano. Orucuta. Trata de buscar y pegarle al cuerpo, Orucuta. Para quitarle traslación a Narváez. Originar esto, Orucuta. Presionarlo a Narváez contra las cuerdas y quitarle recorrido. La cabeza, la cabeza. Achicaba Narváez con la derecha arriba. Derecha hasta el libre de Orucuta. Bien cubrieta por el guante izquierdo de Narváez. Insiste y va a buscar el mexicano. Izquierda por adentro, línea interna de Narváez. Izquierda recta para frenarlo. Giró rápidamente Narváez. Insisto que va a ser clave el movimiento de Narváez. No quedarse quieto ante un vertical y ofensivo Orucuta en esta vuelta. Es que hay un gran crecimiento en Orucuta, vuelta. Esto de llevarlo a Narváez contra las cuerdas, agilanta la figura de la Azteca. Trabaja el mexicano. Busca el cuerpo. Bayama con la derecha arriba. Lo está midiendo con la izquierda. Otra derecha más de Orucuta. Sube la cara de Narváez. Otra derecha al cuerpo de Narváez. Más firme en las descargas está el mexicano. Más sólido. Derecha de Orucuta. Izquierda de Orucuta al cuerpo. Falla ahora. Salió bien Narváez. Que falla con la derecha cuando quería contragolpear. Derecha, izquierda ahora de Narváez. Sube la cara de Orucuta. Que ni se dio por enterado y va a buscar permanentemente la pena en esta vuelta. Es que se necesita una réplica como el del asalto pasado. Ese golpe fugaz, breve, pero efectivo a la vez. Por parte de Narváez. Narváez trabaja bien defensivamente. Bloquea, pero los golpes al cuerpo llegan. No tira a la derecha Narváez. Es verdad lo que me dice Silvana. Allí está, izquierda y luego a la derecha arriba. Recién ahora la cabeza. Izquierda de Narváez en ya. Busca a Orucuta con la derecha. La mayor potencia de Orucuta. Está tratando de superar a Narváez. Y con insistencia buscar en ofensiva. Levantó con ápica de mano izquierda de Orucuta. Claro, sabe avanzar. Tiene recursos. Lo encierra bien a Narváez. Busca a Narváez con adentro, con la izquierda. Ha sacado poco a la derecha. Busca a Orucuta. Suena la campana, final del cuarto. La pausa, venimos. Continuamos con boxeo de primera. 10 para el mexicano Orucuta. 9 para Narváez. 38-38. Habla Nacho Beristán. No lo estés bajando, dale un poquito más de ritmo. Tira el espantazo donde le caiga cuando lo encierre. Mucho. Y luego padecea. Quinto round de la pelea. Qué claro, Nacho Beristán. Sigue correteándolo, sigue corriéndolo, quiso decir el mexicano. Hay que presionarlo a Narváez. Caras de preocupación en el rincón del campeón del mundo, recién en el descanso. Decíamos que no iba a ser un rival fácil a Orucuta. Su talla, su récord. Y que Nacho Beristán esté en el rincón de Orucuta, decíamos también que no es poca cosa. Lo está buscando ahora el mexicano. Chega con la derecha Narváez. Tendrá que sacar toda su inteligencia y boxeo a Narváez para llevar adelante esta pelea. Izquierda de Narváez ahora, contra la derecha de Orucuta. Que tira mucho más que Narváez. Y es más potente en la llegada, más sólido. Tiene mayor frescura Orucuta para boxear. Narváez está apagado, por más que tiene ingenio, lo demuestra su talante boxístico y su trayectoria, para combinar. Allí Narváez, con el gancho de Marisquierda y cerró con derecha. Lo va a buscar Orucuta, sin embargo. Tira de cualquier ámbito, de cualquier distancia. Y al cuerpo y a la cabeza. Y llegaba a Orucuta. Tiene que achicar Narváez. Quitar la recorrida de los golpes a Orucuta. Ahí trabaja. Gancho de Marisquierda, con la derecha saliendo. Tiene que aparecer el oficio y la experiencia de Narváez. Y también los golpes. También. Está muy suelto. Y potente Orucuta. Algo que presumíamos y que esperábamos. No es una sorpresa. Buscando el cuerpo con izquierda y con derecha. Responde Narváez. Lo está midiendo con la derecha Orucuta. Tira y tira el mexicano. Se levanta el público. Responde Narváez. Lleva el cambio de golpes. Es mucho más potente el mexicano. En el tenor de la pegada hace la diferencia a Orucuta. En la fortaleza, como lo marcaba Walter Nilsson en el relato. No le importa fallar por momentos o marrar, como recién. Bien Narváez por adentro. En repetición. Hay un corte en Orucuta, Walter. A ver si me ayudas. Ahora lo vamos a ver. No se detiene. Tiene el ataque entre ceja y ceja Orucuta. Lo mide con derecha. Falla con el apreca de mano izquierda. Confirmamos el corte de Orucuta. Es en la ceja derecha, en el medio. Justo. Parece ser superficial. Ya lo observaremos. Entre Raun y Raun. Ahí tiene que trabajar Narváez. Cuando se detiene Orucuta. Que va a buscar 10 segundos finales. Se está yendo el quinto round. Bueno, el mexicano en ataque. No hay golpes ahora. La campana que le pone punto final del quinto round. Ya venimos después de la pausa. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Orucuta, 9 para Omar Narváez. 48-47 la diferencia para el mexicano. Y así trabaja Ignacio Beristain, el director técnico de Orucuta, para tratar de paralizar la hemorragia en el corte de Orucuta. Welter, es un corte de chiquito. La pelea a 12 es título mundial Super Mosca, OMB. Séptima defensa del huracán. No es nada fácil la pelea frente al mexicano. Rival de gran nivel, buscando a Orucuta. Fallando con la derecha y con la izquierda. Las pierden Arváez. Lo dejaron dibujando golpes en el aire. Busca a Orucuta, con izquierda y con derecha. Le apunta al cuerpo, Orucuta, para no errarle. Fijate vos que no le apuntas mucho a la cabeza. Busca permanentemente el cuerpo. Allí con la derecha. Buscando siempre abajo y con la derecha arriba. Y el paso hacia atrás de Narváez es automático, ¿eh? Para boxear cerca de las cuerdas. O los pasos laterales serían más eficaces. Porque es muy vertical, viene muy de frente, Orucuta. Allí midiendo con izquierda. Lo bajó por la venta de Narváez. Lo dio vuelta en 1-2. Trabaja bien Narváez. A Orucuta. Apareció en todo su esplendor el escribe. Y llegando con derecha y con izquierda. Buen trabajo de Narváez en este segmento del sexto round. Se dio cuenta el público. No ceja en su intento por atacar el mexicano. Va a buscar y va a buscar y mete presión permanentemente. Tiene que estar muy atento Narváez y trabajar ahora. Llegó con derecha y con izquierda. Quiere quebrar. Busca el mexicano. Está en cabeza a cabeza, pie a piel. Se lo saca de encima Narváez. Llegaba con la derecha, Orucuta. Y con izquierda en cruz. Izquierda de Narváez que responde por adentro. Busca el cuerpo. Derecha de Orucuta por adentro. En Aparca. Le queda menos de un minuto a Narváez para poder mantener esta diferencia. Que logró en el primer minuto del sexto asalto. Ha hecho un buen trabajo en el primer minuto, como dijo Charito. Narváez. Con esquives, reflejos. Y volviendo para contragolpear. Ha fallado mucho en esta vuelta el mexicano. No tuvo tanta puntería como en la vuelta anterior. Acá lo dio vuelta Narváez con esa derecha. Manejó bien la distancia Narváez. Allí está, contra las cuerdas Narváez. Y ahí tiene que salir. Paso lateral. Eso. Buscando con derecha. No llegaba con la izquierda. Busca Orucuta abajo el cuerpo. Le quiere cortar el camino. Buscando permanentemente el cuerpo el mexicano. Lo está midiendo con la izquierda. Cubrió bien. Bloqueó bien Narváez. Va a sonar la campana. Diez segundos. Se termina la vuelta. Narváez con derecha, con izquierda. Marcó bien territorio del campeón mundial. Se va la vuelta sin golpes ahora. Busca el mexicano. Final del sexto round. Otra vez la pausa. Apareció el campeón. Continuamos desde el Luna Park. Diez para Omar Narváez. Que reapareció en la pelea. Nueve para Felipe Orucuta. El combate igualado en 57. Nacho Benistán parece un padre que le está hablando al hijo. Las recomendaciones que le da. Con un tono de voz muy cálido. Estamos en el séptimo round de la pelea. Buen trabajo de Narváez en la vuelta anterior. Habían aparecido los fantasmas peligrosos en el quinto round. Que había agarrado claramente el mexicano. Pero apareció el campeón mundial en la vuelta anterior. Con toda su gama de recursos técnicos. Con un boxeo por momentos de alta escuela. Lo va a buscar el mexicano castigando el cuerpo. Salió rápidamente de la cuerda Narváez. Que tendrá que apelar a todo su repertorio defensivo. Frente a un tirador permanente y sin pausa como es el mexicano. Por dentro Felipe. Se lo escuchó clarito a Nacho Benistán. Que busca el cuerpo. Ha sido más productivo Orocuta trabajando sobre el cuerpo de Narváez. Sobre la zona abdominal. Salió bien golpeando recién Narváez. De un rincón neutral. Busca Orocuta por adentro. Quiso levantar con Ápreca. Que levanta con Ápreca de mano derecha a Narváez. Otra vez apretando y asfixiando el ataque el mexicano de Narváez. Llegó con izquierda a Narváez. Con izquierda también a Orocuta. Buena izquierda y derecha a Narváez. En repetición. Se lo robó bien con izquierda. Otra vez el 1-2. Logró la distancia a Narváez. Por momentos lo contiene Narváez a Orocuta. Es un trabajo de relojería que tiene que hacer Narváez. De las cabezas los dos por favor. Narváez lo que realiza es quitarle facilidad a Orocuta. Orocuta para cortar la distancia. Tal cual. Y tiene que estar en permanente movimiento. No se tiene que quedar quieto. De ahí por ejemplo. Ahí corre el peligro. Los pasos laterales, el paso hacia atrás. Son fundamentales en el esquema y en la estrategia del match. Para Narváez. Busca bien abajo con el gancho de Narváez. Quiso levantar con Ápreca de mano derecha en un punto. Y no llegó. La persecución del mexicano. Trabajando con izquierda en croso. Ve la cara de Narváez. A punta con... Izquierda de Narváez para adentro. Otra izquierda más en croso de Narváez. Un asalto hasta el momento parejo. Cada uno con su estilo. Narváez generando boxeo ofensivo. Pero en este caso retrocediendo. Una pelea para mirar con los ojos bien abiertos. Sin perderse ningún detalle. Tanto en la ofensiva. Por momentos desordenada. Pero intensa. Y la presión de Orucuta. Y el trabajo inteligente de Narváez. Haciendo lo suyo. Sin la potencia del mexicano. Buscando Orucuta. Quería llegar al cuerpo. Izquierda de Narváez. Lo cacheteó saliendo rápidamente de la zona caliente. Supo descomprimir la presión en este asalto de Narváez. Otra derecha de Narváez. Se va la vuelta. 10 segundos finales. Le metió el codo recién a Orucuta. Se quejaba Narváez. No hay golpes ahora. Va a sonar la campana. Se va el séptimo round. Intercambiaron golpes. Suena la campana. Y nosotros a la pausa. Terminó el séptimo round. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Omar Narváez. 9 para Felipe Orucuta. 67-66. Un punto de diferencia para el campeón. Decíamos. Por más que avanzó constantemente el mexicano Orucuta. Tuvo la habilidad. La estirpe boxística Omar Narváez. Para estar recostado contra las cuerdas. Dar el paso hacia atrás. Pero para generar sobre las falencias del mexicano. Y entendemos que ganó con claridad esta séptima vuelta. Octavo round de la pelea. El saludo para Carlos Gasparini. Que siempre nos pasa algunas peleas en el interior. En Bolívar. En toda esa zona. A mi amigo Miguel. Y juramento y Bucarelli. Acaba de ganar Martín Cossi. Y por knockout en el quinto asalto a Diego Luque. En la provincia de San Luis. Buen dato. El hijo del lápiz. Y el papá lo noqueó aquí. A Pajarito Hernández. Claro. Juan Martín. En abril del 87. Una pelea tremenda. Ahí se ganó la oportunidad de pelear con Patricio Oliva. Quien luego noqueó en Sicilia. En Italia, en Rivera. Que ganó el título mundial. Walter Jr. No más puedo. Let's go. Patricio Oliva que venía de arrebatarle el título mundial a Ubi Saco. En Monte Carlo. ¡Vaya tiramos! ¡Vaya tiramos! Historias con boxeadores argentinos. Este es el presente. Narváez y Orucuta. ¡Esa es el rato! Se lo sacó encima con la derecha de Narváez. Y luego con la izquierda al recto. Bien y viene el mexicano. Otra derecha de Narváez. Lo frena. En recto. El codo. El jab de malo derecha. Cuidado con el codo. Le dice Viruet. A Orucuta. Se dio cuenta. Otra derecha de Narváez. Y otra derecha más en recto. ¡Pah, pá! Llegaron las dos. Busca Orucuta. No seca en su ataque, Orucuta. Hay que tener una buena condición física. Una gran capacidad lógica para mantener este ritmo de pelea. Y tuvo problemas para dar el peso ayer. 800 gramos se excedió. Buscando a Narváez. Le encontró el tiempo a la pelea a Narváez. Al margen de que Orucuta es un boxeador ofensivo por naturaleza. Un tanque simple. De ataque. Va y va y va. Y tira. Y lo exige Narváez. Que tiene que apelar a todos sus recursos. Buscando abajo. Izquierda arriba de Narváez. Buscamos abajo a Orucuta. Está amarrando más hoy. En esta vuelta. En las vueltas anteriores. Falla con el ápaca de mano derecha el mexicano. Estaba en el cuerpo a cuerpo. Establece la distancia a Narváez. Se mete adentro. Izquierda y derecha. En repetición sobre la cara de Orucuta. Falla con la derecha. Checa con la izquierda. Hay una calidad en el impacto a favor de Narváez en esta vuelta que es admirable. El recorrido de los golpes. Y cómo logra la distancia para ejecutarlos. Aunque el mexicano sigue siendo muy peligroso. Y exigiendo. Se va la vuelta. Busca Orucuta. Siempre busca a los blancos. Debajo del pantalón. Pegó otra vez. Se abrieron muchas ventanas en la defensa de Orucuta. Lo ha encontrado como nunca en pelea Narváez en esta round. Buen asiento de Charito. Otra izquierda por adentro de Narváez. En recto. Lo maneja bien con la derecha. Va a buscar Orucuta. Levantó el ápaca de Narváez. Va al cambio de golpes. Mejor gama de recursos. Mejor recorrido del campeón mundial. Izquierda de Narváez. Derecha de Narváez. Otra izquierda arriba. Se va la vuelta. Quizá lo mejor de Narváez en pelea. Buscando abajo y arriba Narváez. Que movió bien. Busca a colistar. Suena la campana. Alto dice Viruet. También nosotros. La pausa. La venimos de nuevo al Luna. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Narváez. 9 para Orucuta. 77-75. La diferencia para el campeón del mundo. Samuel Viruet. El árbitro se acercó al rincón de Orucuta. Y le marcó que no utilice. El codo como arma para obstaculizar a Omar Narváez. Estuvo bien el árbitro. Y Nacho dijo que tiraba cabezazo a Narváez. Respondió el gran Nacho Beristain. Igualmente la pelea es limpia. Y muy pareja. Esa rarita. Noveno round. Marcó la diferencia en la vuelta anterior a Narváez. Un rival de mucho nivel para Narváez. Buscando al mexicano. Abajo y arriba. Bien cubierto a Narváez. Golpes que no llegaron. Recaparon los guantes de Narváez. Que llega con izquierda por adentro. A con lo fallar Felipe. Ándale. Velocidad le piden al mexicano. Falla con la derecha a Narváez. Le piden todo al pobre Felipe. Tendrá tanto. La próxima va a haber un punto. La próxima va a haber un punto. ¿Entiendes? Le piden que sea Ray Suba Leónar más o menos. ¿No? Con la derecha arriba Narváez. Y otra vez la derecha. Se desespera Locuta. Porque ve que tira, tira. Es un boxeador noqueador. Buscó a Narváez. Bien con dos derechas arriba. Sobe la cabeza de Orocuta. Y sin embargo nunca ha llegado a zona desde Bordio Quibre. Sin conmoverlo Narváez. Más allá de los rounds le ganó. Es dura la pelea para Narváez. Tan dura como fue la pelea frente a César Seda. Siga rápido, le piden a Orocuta. Bien Narváez. Se le explanta a Narváez. Lo busca con la derecha. Lo va a buscar el campeón mundial ahora. Se cubrió con el puente izquierdo y muy bien Narváez. Hacia la derecha de Orocuta. Y con la derecha caída responde Narváez. Aperca de mano izquierda de Orocuta. Llegó bien esta vez el mexicano. Prosperó con el ascendente de Orocuta. Izquierda de Narváez entró sobre la cabeza de Orocuta. Golpes efectivos primero el mexicano y luego Narváez. Busca Orocuta, busca el mexicano. Falsa con la izquierda de Narváez. No se dan tregua ahora. Es muy pareja la pelea. No parió debajo de Daniel Pantano. Efectivo, efectivo. Efectivo dijo Viruel. Lo que pasa es que Narváez se paró y eso desconcentró al árbitro. Izquierda para adentro de Viruel. Derecha de Narváez. Buen pasaje de Orocuta. Narváez necesita de un golpe certero para neutralizar a los mexicanos. Ahí está, a la izquierda. Llegó a la izquierda sobre la cabeza de Orocuta. Lo que tenía Charito. Y otra izquierda más. Tiene que sacar más la derecha Narváez. Lo persigue el mexicano. Otra izquierda del huracán. Lo busca con la izquierda. Tremenda la persecución de Orocuta. No es muy efectiva, pero hay que aguantarlo. Los desplazamientos de Narváez. Lo confunden al mexicano. Y se le mete adentro con izquierda y con derecha ahora. Cuando achica la distancia es inteligente Narváez. Sonará la campana y se va a ir el noveno round. Busca al mexicano. Abaga. Se quiere meter adentro. Salió Narváez. Suena la campana. Final del noveno. Y ahora... ¿Cómo la tenés, muñeco? Hay que fallar si estás a salto, Walter. Está. 10 para Orocuta. 9 para Omar Narváez en el noveno asalto. 86 para Narváez. 85 para Felipe Orocuta. Una pelea cerrada. Una pelea con variantes. Cada uno con su esquema. El retador mexicano yéndolo a buscar. Presionándolo a Omar Narváez. Y el argentino con el bagaje técnico marca registrada. Lo que ha demostrado como boxeador aficionado. Representando a la selección argentina. Y como campeón del mundo. Ahí lo vemos a Narváez tratando de contener a un mexicano. Que como lo marcaba Walter Nelson es un verdadero tanquecito. Que va y va. Pero cuando va a veces se encuentra con la magia del campeón del mundo. Repetimos la tarjeta de boxeo de primera. 86 para Narváez. 86 para Orocuta. 85 para Orocuta. Perdón. 86 para Narváez. 85 para Orocuta. Me asustaste, Charito. Pelea muy cerrada. Pareja. Un rival a la altura de la categoría de Narváez. Para algún despistado. Que alguna vez dijo que en las 16 defensas en la categoría Mosca. En las 7 defensas como esta. En Super Mosca. No había peleado con nadie. Qué falta de respeto, ¿no? Buscando Orocuta. Con izquierda y con derecha. Faseando Narváez con esa derecha boleada. Cortamos, hermano. Va primero, eh. Cortamos, cortamos, cortamos. Cortamos, cortamos, cortamos. Sin golpes ahora. Queda Chicar Orocuta. De izquierda de Narváez. De refilón. Pasamos sobre el hombre. Izquierda de Orocuta. Llega con derecha en Jap. Esa mano tiene que trabajar más de Narváez. Que a Chiqui se mete adentro. Epa, el codo de nuevo. Ahora sí. Pensé que se animaba a Viruel. Quédate el codo, ¿eh? Let's go. No se animó a Viruel, ¿eh? La derecha de Orocuta. Otra vez, dos veces sobre la cara de Narváez. En el cabeza a cabeza. Izquierda de Narváez. Por adentro. Y otra izquierda más. La potencia de Orocuta. La derecha de Narváez para frenarlo. Busca a Orocuta. Parece que recién empezaron la pelea para el mexicano. Se le mete adentro en la zona de fuego a Narváez. Con la derecha arriba en la cabeza. Tiene que trabajar Narváez. Tiene que sacar todo su talento e inteligencia. En esta vuelta podemos hablar de un boxeo consistente del mexicano. Donde después se cuela, ¿eh? Allí llegó Narváez con derecha y con izquierda ahora. Es buena la pelea en este asalto. Tiene emoción, tiene ritmo. El ataque de Orocuta. La inteligencia de Narváez. Llegó bien el mexicano en la primera fracción de esta vuelta. Levanta Narváez en el último minuto. Busca a Orocuta. Se quiere meter adentro del campeón mundial. Busca con la precamarancha. Izquierda en cruz. Sobre la cara de Orocuta. Todo el talento del campeón mundial. Pelea dificilísima para el huracán. Lo dio vuelta y salió rápidamente Narváez. Y los conceptos boxísticos básicos y ortodoxos lo sabe al dedillo y de memoria. Es un boxeador estructurado. Enfocado en el ataque, sin importar las que vienen, Orocuta. Lo ha dejado crecer en esta vuelta Narváez a Orocuta. Muy parsimonioso su boxeo en esta vuelta. Por más que se floreó con alguna combinación. Buscando por adentro Locuta. Tira y tira y tira el mexicano. Aún sin llegar al destino a veces. Aquí se llevó con Aprek y con derecha arriba. Otra izquierda más hacia el cuerpo también. Buena vuelta del mexicano. Se va al round. Llega Narváez con izquierda a derecha. Suena la campana. Final del décimo. Qué final cerrado vamos a tener. No quisiera estar en la piel de los jurados. Muy bien. Se terminó la décima vuelta. 10 para Orocuta. 9 para Omar Narváez. Tenemos el combate igualado en 95. Escuchamos a Ignacio Bristán. El combate igual al referee que te estés fodiendo. Y arriba. Vamos mal esto. De las cuotas es tuya. Vamos. Esto me hace acordar a la pelea de Maravilla Mura cuando terminó el décimo round. Estaba tan cerrada. ¿Recordás? Sí. Con la diferencia que Maravilla había caído y Narváez no. Lo dejó crecer Narváez en esta vuelta. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Le permitió Orocuta boxear con el corazón. Es demasiado. Y dentro de todo lo que tiró se encontró con un porcentaje alto de golpes certeros. Décimo primer y penúltimo round. Tendrá que apelar a toda su inteligencia, a todo su gocteo, a todo su repertorio Narváez para sacar adelante esta pelea. Dura, difícil, complicada. Busca Narváez con izquierda. El retroceso de Orocuta. Que se tendrá que jugar el todo por el todo para quedarse con la faja super moca de la OMB. Ha hecho un trabajo intenso, con una gran capacidad física para sostener y atacar permanentemente y tirar de cualquier ángulo en toda la pelea. Aún errando, aún marrando muchos golpes. ¿Soprendé con el izquierdo? ¿Soprendé? Eso, viene ahí el barrio. Golpe bajo. Otra vez. Se ha cansado de apercibirlo el árbitro. Pero en ningún momento tomó la determinación de descontarle un punto. ¿Cuántas veces fueron ya? Cinco, seis. Quizá tenga mucho que ver los desplazamientos y las salidas laterales rápidas de Narváez. Con los zarpazos y los golpes del mexicano. Para llegar debajo del cinturón. Ahora busca arriba. Y busca los flancos con los izquierdos. Y quiere levantar a Orocuta. Lo está midiendo Orocuta. Allí lo empujaba. Que no se le pegue mucho. Le gritan a Felipe. Lo quiere en la media y en la larga. Claro. El Nacho Beristáin. Y claro, por el recorrido de los golpes. Ahora sí le van a recortar. Una más. 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 Cuando termine la pelea en el vestuario. Tiene que trabajar el huracán. No busca a Orocuta. Tiene y tira. Pero marra ahora a Orocuta. Mueve bien la cintura Narváez. Tiene que subir las manos. Tiene que armar la guardia Narváez. Se queda de Narváez. Que le dice venir. El campeón del mundo. Ahora con la izquierda y con la derecha. Se va a sacar encima. Barró mucho recién a Orocuta. La derecha de Narváez en punta. Falla con la izquierda de Narváez. Orocuta llega con la derecha sobre los guantes de Narváez. Derecha arriba de Orocuta. Acorde para la izquierda de Narváez. Los mueve con la izquierda Narváez. Es un avance y un ataque endemoniado de Orocuta. Solo el talento de Narváez puede neutralizar un ataque. Un embate certero de Orocuta. Falla con la izquierda abierta de Orocuta. Se va el undécimo round. La derecha de Narváez para adentro. Marca la defensa de Narváez. El paso lateral. Lo persigue Orocuta. Va a sonar la campana. Final del undécimo y penúltimo round. Y antes de ingresar en el último capítulo. Van cuatro. Van cuatro de contra abajo. ¿Cuánto no va a contar? ¿Cuánto no va a contar? Se fue como loco desde el rincón de Narváez hablar con el árbitro. Despedido salió. No corresponde. Por más de los errores del árbitro no corresponde. La tarjeta de Sergio Charito antes de ingresar en el último round. 10 para Orocuta. 9 para Omar Narváez. 105-104. Tenemos un punto de diferencia para el mexicano. Y aprovechamos para vivir como lo viven en los rincóns. No le tires abajo. Tírale con velocidad al pecho. No a la cabeza. Al pecho. Agarra, agarra. Seguido. No pares. Es el último round. Ven. Estoy arriba. Estoy arriba. Vamos. Jugamos más que un hermanito querido. Más que un hermanito querido. Que es el último tres minutos. Nada. Hubo un crecimiento de Orocuta, Walter. Plasmoso ataque. Del noveno al un décimo salto. Ha sido clave para la remontada del boxeador mexicano. Muy difícil la pelea para Narváez. Muy complicada. Entramos en el último round de la pelea. El aliento del público puede ser fundamental. Llegaba Orocuta. Nacho Baristán le dijo, tenés que tirar y tirar. Es el último round. Y el mexicano le hace caso. Y tira desde todos los ángulos. Pero fallando mucho en esta vuelta. Por lo menos en el arranque ahora. Se resbalaba Narváez. Tira Orocuti. Quiere a Narváez. Buscó el cuerpo ahora Orocuta. Levantaba por adentro. Le hizo caso y le dio valor a Orocuta. Lo que le dijo Beristán. ¡No! 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 Izquierda de Narváez en cross. Poco a Orocuta desde afuera. Lo está midiendo Orocuta. Espera a Narváez. Llega con izquierda de Narváez. Con la derecha de Narváez. Lo dio vuelta. Aperca de mano izquierda de Orocuta. Mano derecha arriba y cross de Narváez. La repito otra vez. Se está yendo la pelea. Se va, se va. Argentina y México. Categoría Super Mosca. Levantaba la mano con Aperca de mano derecha. No llegaba con la izquierda. Fue con la derecha de Orocuta. Están haciendo honor a los grandes duelos que mencionaste, Walter, entre argentinos y mexicanos. Tú lo recuerdas, Falucha de la Seá, nuestro querido amigo. Tres meses con Gilberto Román. Empatando, ganando y perdiendo con el gran Gilberto. Busca Orocuta. Es que hay una gran confianza en el retador mexicano. Lo ha desbordado en esta vuelta, Orocuta. Aún sin mucha precisión. Pero ha tirado permanentemente. Está rubricando lo muy bueno que había hecho en la décima y en la décima vuelta, Orocuta. Izquierda de Narváez, por adentro llegaba Orocuta con las derechas. Y otra derecha más sobre la izquierda de Narváez. No ha dejado Orocuta que esta fuera la mejor versión de Narváez. En escasos momentos lo pudo demostrar en la pelea. Busca Orocuta. Con la derecha otra vez. El paso atrás de Narváez. Narváez con derecha y con izquierda. Sigue siendo caliente la pelea. Busca Orocuta. El retroceso de Narváez. Se va, se va la pelea. Título mundial superboca. Orocuta con izquierda en recto. Con la derecha sobre la cabeza de Narváez. De izquierda de Narváez ahora. Se lo pide sacar de encima de Narváez. Con la derecha de Narváez. Busca Orocuta levantado con la izquierda. La derecha de Narváez para adentro. Diez segundos finales. Busca el mexicano. Insiste el mexicano. Izquierda de Narváez. Va a sonar la campana. Gira Narváez. Señoras, señores. Final para la batalla. Título mundial superboca. Omar Narváez. Frente al mexicano Felipe Orocuta. Era una pelea que sabíamos que iba a ser complicada, difícil para el campeón mundial. Los antecedentes del mexicano lo avalaban. Y lo demostró sin ser un boxeador con muchas luces. Típico boxeador mexicano. Temperamento, garra, sangre para ir a buscar permanentemente la pelea. Tuvo que aflorar todo el talento, toda la inteligencia del huracán en una pelea cerrada. Y con un fallo seguramente que será para opinar y polemizar. La tarjeta de boxeo de primera tiene estos números. 10 para Orocuta, 9 para Omar Narváez en la última vuelta. 115-113. Diferencia de dos puntos para el retador mexicano. Hacía rato que necesitábamos ver este tipo de peleas. En el estadio Luna Park. Un digno oponente a la corona de campeón del mundo. Un Narváez extenuado que se encontró desbordado. Pero que tuvo la calidad y la capacidad para pelear de igual a igual. Siendo superado por el poder físico de Orocuta. 10 años menor. Pero a todo esto el mexicano le agregó nivel boxístico, combinaciones. La tristeza de Omar Narváez. Quizás aventurando un resultado adverso. Ahí está el maestro Nacho Bernstein. Con una nueva obra importante. Orocuta tiene al margen del resultado. Un camino muy importante hacia adelante. Con una visión de futuro importante. Aquí estamos viendo la tarjeta. 115 para Orocuta. 113 para Narváez. Fíjense ustedes el detalle. ¿Qué ocurrió del noveno al duodécimo a nuestro entender? Lo de Orocuta fue avanzando, creciendo. Marcando el 19 permanentemente. Y esto lo llevó a ser merecedor. De poseer el título del mundo de la categoría Super Mosca. Versión Organización Mundial de Boxeo. Si el cinturón queda en manos de Orocuta, Narváez tiene que sentirse orgulloso. Porque se lo quitó. Un boxeador que seguramente va a tener un muy buen nivel para defenderlo en cualquier lugar del planeta boxeo. Ahí está el rostro de Orocuta conforme. Por haber hecho una muy buena pelea, objetamos el trabajo de Samuel Viruet, siendo muy permisivo con el mexicano. Por momentos excediéndose con golpes al límite, con golpes bajos. Pero lo concreto, y a nuestro entender, fue superior esta noche a Omar Narváez. Recibiendo las tarjetas, vamos a observar a Jimmy Lennon. Allí lo vemos. Las está viendo. Cuando quiera, Jimmy. Es todo suyo el fallo. El juez Bill Lurch tiene la pelea 118 a 110, Felipe Orocuta. El juez Rocky Young dio la pelea 115 a 113. 115 a 113 a favor de Omar. Y el juez José Roberto Torres tiene la pelea 115 a 113. 115 a 113 a favor del ganador, el legendario campeón y orgullo de Argentina, Omar, el huracán Narváez. Fallo dividido. Retuvo la corona mundial Omar Narváez. Decíamos, una pelea complicada, de fallo muy cerrado. Allá por el décimo, Romney, que no quiero estar en la piel de los jurados. No coincido para nada que le dio 8 puntos. Muchísimo, 8 puntos a favor del mexicano Orocuta. Acá más de un punto, 2 puntos no había. Dos marcaron 2 puntos a favor de Omar Narváez y la tarjeta de boxeo de primera marcó dos puntos de diferencia, pero a favor del retador al título del mundo, al mexicano que aquí lo vemos. Está claro que para ganar un título mundial... Sí, hay que hacer mucho más de lo que hizo Orocuta. Exactamente. Yo no digo que Orocuta no ganó, pero hay que hacer mucho más. Hay que ganar con mayor claridad. Pero no ocurre solamente acá, ocurre en todas las partes del mundo esto. Boxadores argentinos que han ido a pelear afuera y le ha pasado lo mismo, ganar por estrecho margen y pelea que no le da. Orocuta hizo un trabajo, y te diría, fenomenal. Es más, creo que fue el rival más exigente, más peligroso de Narváez en su carrera profesional. No me cabe ninguna duda. El rival más peligroso que tuvo Omar Narváez de mucho nivel. Y especialmente graficar lo que pasó del noveno hasta el final, Walter. El crecimiento de Orocuta fue para entender que podía ganar la pelea, que tenía chances. Por eso insisto en la diferencia de dos puntos que tenía la tarjeta de boxeo de primera, porque Narváez, a pesar del nivel boxístico al cual nos tiene acostumbrados, tenía que padecer a un tanque mexicano como muy bien lo marcás vos, que tiraba y tiraba y empezó a acertar en una gran proporción. Señores, dale, Martín. Estamos con el campeón. Estamos con el campeón que sufrió, que transpiró, pero que ganó y en buena ley. Omar, felicitaciones. Bueno, primero, buenas noches. Saludar a todo el público y el público presente. La verdad que fue una pelea dura. Felipe tenía la mano dura de verdad. Pero bueno, acá hay experiencia, hay boxeo, hay preparación, hay muchos años de trayectoria, lo cual me llevaron a soportar el castigo y a hacer una pelea inteligente para esta noche. Lo testeaste en los primeros capítulos, viste cuánto pegaba, tomaste tiempo y distancia y después en la segunda mitad la inclinaste para tu lado. Sí, la verdad que de entrada no parecía tan peligroso, pero a medida que fue calentando el cuerpo se puso más a esperar la cosa. Pero bueno, con la inteligencia, la experiencia, los años de trayectoria que tengo y el sacrificio día a día y el apoyo de toda mi familia es fundamental. Y de esta gente hermosa que pagó la entrada para venir a Luna, la verdad que estoy orgulloso de ser argentino. La novena vez en el Luna Par, ojalá que sean muchas más, se notó un gesto de sinceridad en el final con Urucuta, saludándolo, felicitándolo, nos parece que una de las tarjetas le dio una amplia diferencia a él y estaba un poco desubicada, pero creemos que al final ese poco margen fue el punto de la pelea. Sí, la verdad que las dos tarjetas que me vieron ganar fueron creo que la más justa, 118, 110, no sé qué vio, con todo el respeto, pero bueno, sabemos que ganamos bien, tranquilos, terminamos moviéndonos, haciendo una pelea inteligente, no haciendo cosas raras y el título sigue quedando en casa. ¿Primero las ganás de mente y después de físico las peleas? Sí, primero hay que leer el rival, yo soy un boxeador que tengo mucha experiencia y siempre me caractericé por pelear de menos a más, entonces mis peleas se empiezan a ver a partir del sexto o séptimo rompo de arriba y ahí cuando se empieza a notar la experiencia, el sacrificio, el boxeo y la variedad de boxeo de cada uno de los boxeadores. Antes de festejar en la noche con Junior, con tus hermanos, ¿en el futuro qué? Porque le ganaste al mejor en este caso, al que venía mejor rankeado. Le gané al más peligroso de la categoría, para mí era más peligroso Orocuta que Daniel Rosas, por su boxeo ya lo vieron que no era fácil llegarle, con su distancia era fuerte, con los golpes bajos y bueno, ahora no sé qué depara el futuro, de eso se encarga mi representante, Ovaldo Rivera, a cual le debo toda mi confianza en estos 11 años como campeón del mundo. En el 2012 se reabrió el Lunapar en el boxeo con tu pelea, pasaron 11 años, te vamos a dar la llave en cualquier momento y ojalá que sigas peleando por esta señal y aquí en el Lunapar porque la gente sigue respondiendo. La verdad que sí, la verdad que contenta, agradecer a todo el público presente, gracias por venir una vez más y sentirse orgulloso de ser argentino, muchas gracias. Gracias campeón. Gracias a ustedes. El huracán Narváez, señores, con nosotros y por TES Sports.